Con seis minutos hagamos un recorrido por notas de alto calibre. Lamentablemente, la tragedia suscitada ayer por la tarde noche en la carretera a Zacatecas, en donde involucró a dos vehículos, en uno de ellos viajaba una familia completa y que originalmente se reportaba el deceso de seis personas. Pues bien, la tragedia ha aumentado. Dos cuerpos más de dos niños fueron localizados entre los cadáveres de sus propios familiares. Uno de ellos, un menor de apenas seis meses. La cifra de muertos en el fatal accidente ocurrido sobre la carretera 54 se incrementó tras las diligencias de la Fiscalía, pues entre los restos de los adultos se localizaron dos cuerpos correspondientes a niños de tres meses y siete años de edad, dando un total de ocho personas fallecidas. Lamentablemente, los fallecidos aún no han sido identificados, por lo cual los agentes aún trabajan analizando los indicios que se encontraron en la escena del accidente para tratar de dar con los deudos y hacer la entrega correspondiente de los cuerpos para su sepultura. Trascendió que entre las víctimas fueron localizados cuatro menores de edad de entre 15 y 5 años de edad, así como un recién nacido de apenas tres meses, el cual fue aplastado por el cuerpo de su madre, que lo abrazó al momento del impacto. El responsable, identificado como Jorge Arturo, de 28 años, originario de Aguascalientes, fue hospitalizado en la clínica 2 del IMSS, donde se determinó que solo se encontraba policontundido sin lesiones de consideración. Al mediodía de este miércoles, los médicos encargados de la salud de Jorge determinaron darlo de alta, por lo cual los agentes de la Guardia Nacional que se encontraban vigilándolo, lo trasladaron a la Fiscalía para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Viajeros que pasaban por el lugar al momento del percance señalaron a las autoridades que luego del accidente, los acompañantes del responsable bajaron del vehículo tipo van con cerveza en mano, por lo cual se le practicará un examen toxicológico al conductor para saber si se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia. La necropsia al cuerpo de las víctimas está preparada para realizarse en el transcurso de este miércoles, para conocer las causas exactas de la muerte de cada uno. Para Telezócalo, Daniel Revilla.